Chami, la discusión que tengo en luz Chami Escúchame, ¿quién es tonto? La última vez que me llamas tú tanto ¿Me has oído? La última, la última que me llamas tonto ¿Has oído la última, eh? La última que me insultas, la última Tu amigo lo mismo ¿Me la ves que estás ruso? No, no, la última es que me insultas ¿Qué haces? La última, eh Si no es de chulo, pero... ¿Y tú qué? La última que me insultas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?